Música Lo que más me gusta de mi deporte, de la natación, es cómo me hace sentirme en el agua. Me siento muy libre, me siento en paz, y es mi momento también para encontrar a mí misma, para pensar a veces. Hay veces que también soluciono los problemas cuando voy nadando, porque la mente se me va. Música Tu cabeza se rinde mil veces antes que tu cuerpo. Música 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 Música